¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es el gran valor de la juventud! ¡Eso es virgen los dominos! ¡Eso! ¡Eso es virgen los dominos! ¡Eso es virgen los dominos! ¡Eso es virgen los dominos! ¡Vamos, tesoro! ¡Fuerza! ¡Vamos! ¡Esto es Virgen del Camino! ¡Esto es Virgen del Camino! ¡Vamos! ¡Esto es nuestra juguete! ¡Eso son valores! ¡Esto es Virgen del Camino! 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 ¡Esto es Virgen del Camino!